¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del magazín de PTV en Málaga TV, que hoy además tenemos muchos espacios, porque vamos a hablar de dos localidades, una rincón de la victoria, concretamente de la Cueva del Tesoro, que este año además conmemora sus 50 aniversarios desde la apertura al público, a las visitas. También hablaremos de Casarabonela y su tradicional pasión de Casarabonela, un evento de gran magnitud que hacen en la Iglesia de Santiago domingo, lunes y martes santo, y que la verdad que llama mucho la atención, un año más celebrarán esa escenificación de la vida, pasión y resurrección de Cristo en el municipio de Casarabonela, en la Sierra de las Nieves. Tendremos nuestro espacio dedicado al senderismo con los amigos de Enruta, con Cabras Locas Málaga, y nuestro coloquio Navegas, dedicado a las redes sociales, actualidad, noticias curiosas, en fin, como veis, muchos contenidos que enseguida comenzamos a desgranarlos cada uno, poquito a poco, pero antes nos vamos a publicidad, una pausa muy cortita, y enseguida os hablamos de esta auténtica maravilla que es la Cueva del Tesoro en Rincón de la Victoria. Bueno, pues como decía en el sumario, hoy vamos a hablar de Rincón de la Victoria y más concretamente de la Cueva del Tesoro, con motivo de su 50 aniversario, y es que se está conmemorando precisamente este 2024, pues esos 50 años, 5 décadas de visita a una gruta, además, única, y ahora explicaremos por qué, pues yo diría que única en Europa, pero de todo eso vamos a hablar con el concejal de turismo, Antonio José Martín, y también a esta entrevista se va a sumar el actor y amigo también de este programa, aquí Gamazo, Pachi Gamazo. ¿Qué tal? Buenas tardes a los dos, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego, como verás. Ya estás aquí, vamos, que te vas a tener. Me vine a tomar café contigo un ratito. Sí, sí, sí. Bueno, últimamente vemos a muchos aquí por aquí, pero bueno, eso es noticia positiva, o cosa positiva porque es sinónimo de que no paras, que haces muchas cosas. Sí, me muevo mucho. Teatro, corto, cine, no paras. Eso es para despistar la poli, ¿sabes? Claro, claro. Bueno, Antonio José, mientras que llega el momento de hablar de lo que trae Aquilino Gamazo, que también tiene que ver con la Cueva del Tesoro, vamos a hablar de este 50 aniversario, una cueva que yo decía única en Europa. Tan solo se conocen dos cuevas de similares características en el mundo. Son tres contando la de la Cueva del Tesoro. ¿Qué la hace diferente? A ver. Pues le hace diferente su formación porque es de origen marino. Esa es la diferencia. Como tú bien dices, solamente hay tres en el mundo conocidas que se puede visitar. La nuestra, la Cueva del Tesoro, y luego tenemos otra en el continente de Asia y otra en México. O sea, que visitable cueva de origen marino, en Europa la única, aquí en el rincón. Solamente la nuestra, la del rincón de la Victoria, la Cueva del Tesoro, exactamente. 50 años ya. En estos 50 años, pues obviamente la cueva ha ido creciendo en importancia, bueno, ya es patrimonio, es novedad porque ya es patrimonio del vecino del rincón de la Victoria. El año pasado el ayuntamiento, haciendo un esfuerzo importante, pues adquirió la propiedad de la cueva, con lo cual ya sí que se puede decir que es patrimonio del municipio, de los rinconeros. Exactamente. Como tú bien dices, hemos hecho un gran esfuerzo para que al final la Cueva del Tesoro sea un patrimonio. Ya era un patrimonio mundial, pero en este caso ya es un patrimonio también del rincón de la Victoria. Ahí se ha hecho un gran esfuerzo, como tú bien has dicho, económico, pero bueno, lo teníamos claro desde el principio. Teníamos que recuperar ese patrimonio único que tenía el rincón de la Victoria y apostar, porque pienso que es también nuestra diferencia a la hora de promocionar turísticamente el rincón de la Victoria dentro de la Costa del Sol. El sol y playa, de lo que hemos estado viviendo todos estos años, está ahí, sigue estando ahí. Tenemos unas playas impresionantes, una gastronomía muy buena, pero el patrimonio que tiene el rincón de la Victoria, con la cueva del Tesoro, Villa Antíopa y Cueva de la Victoria, creo que forma un tridente, que bueno, pues estamos visitando todas las ferias de turismo a nivel nacional y internacional con este producto y la verdad que está calando bastante en el turista. Y eso se refleja también en las visitas, porque el año pasado nuevamente se superaron las visitas con respecto al ejercicio anterior y un número de visitas, oye, que ya son palabras mayores. Sí, yo creo recordar cuando llegamos a la Concejalía de Turismo, el que les habla, no llegamos ni a 30.000 visitantes, ahora ya superamos los 70 y pico mil visitantes. También date cuenta que tampoco nos podemos pasar, porque siempre primamos que la cueva del Tesoro tiene que tener también una cierta calidad en su interior, entonces no podemos tampoco pasarnos de visitante, como pueden ser otras cuevas que son mucho más grandes que la nuestra, entonces ya ese número de visitantes es importante. Podemos todavía incrementar algo más, pero bueno, siempre preservando el interior de la cueva del Tesoro. Oye, Antonio José, vemos que, bueno, nos comentabas que es de origen marino, es la única de origen marino visitable en Europa, hay dos más similares en todo el planeta, una en México y otra en Asia, pero también otra de las características que yo creo que tiene la cueva del Tesoro es que cada sala es muy diferente. Tenemos quizás esa sala que es muy conocida, porque quizás sea la estampa más turística que esa sala de los lagos, que es preciosa, muy bonita, pero luego también la cueva alberga distintas salas y cada una pues con una forma distinta, con una peculiaridad distinta. Sí, como tú bien dices, la más espectacular es la sala de los lagos, también por su luminosidad, como la tenemos iluminada con esas luces, pero luego, por ejemplo, la sala de Marco Crasso es impresionante, sobre todo cuando miras hacia arriba y ves esas formas increíbles que ha formado el paso de las aguas. La sala del volcán, que es la última, que también allí se llama volcán porque hay notas que falta un poquito más el aire y el calor aumenta. La sala de Noctiluca, donde está la famosa diosa fenicia, que tanto adoraban, y también, por supuesto, la sala del águila, donde si te pones a mirar, no solamente ves esa formación de la roca del águila, sino que ves mil formas también de animales, eso ya la imaginación también, es una de las cosas que más le gusta a la gente cuando viene a visitar, sobre todo a los niños, ir buscando las figuras que conforman la piedra y eso le da una licencia especial. Una cueva que, como ha apuntado también Antonio José, es bien de interés cultural, ya es patrimonio de los rinconeros y que, aparte de ese patrimonio, de ese monumento natural que tiene el rincón de la victoria, pues también este espacio, este monumento natural, alberga sus leyendas, sus historias, sus personajes. Bueno, yo creo que de eso también nos puede hablar un poquito nuestro querido aquí Gamazo, porque cada último domingo de todos los meses, o sea, cada último domingo del mes, pues realizáis unas visitas teatralizadas, que además están teniendo mucho éxito, precisamente con los personajes que tienen que ver con la historia de la cueva, ¿no, aquí? Evidentemente, evidentemente los personajes es un atractivo fundamental para los niños, pero yo creo que también es un atractivo incluso para los propios padres, ¿no? Ver a la propia paleolítica que vivió también en aquella, en su tiempo, ¿no?, en las cuevas, ¿no? Nuestros ancestros, pues decidieron vivir allí porque se estaba mejor que fuera. Entonces era, por eso tenemos las pinturas rupestres y muchísimos vestigios que dejaron, y por otro lado, pues desde que estuvieron allí viviendo y que era su casa, ¿no? Era su... Estaba bien, no pagaban Ibi. Mira. No pagaban Ibi ni nada de eso. Entonces, claro. Eso es una ventaja importante. Sí, sí, es muy importante, es muy importante. Luego tenemos a la diosa Noctiluca, ¿no? Es una diosa fenicia, donde los tartesos ya la adoraban, pero los fenicios se puede decir que son los que realmente tenían esa adoración por esa diosa, ¿no?, por esa deidad. Luego tenemos a Manuel Laza, Manuel Laza Palacios, que fue un poco el descubridor general de la cueva. El suízo. Que precisamente la Virgen, la que la habéis puesto ahí, la sala de la Virgen. De la Virgen. Es la que él descubrió el 21 de octubre de 1951, y entonces ahí, conmemoración a la Virgen del Pilar, esa es una pregunta que yo les hago a la gente, se quedan ahí como cri, 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 cri. Hay una pequeña en la cina ahí arriba con la pequeña estatua ahí de la Virgen. Exactamente. Luego tenemos el personaje de Marco Craso, que también explica un poco qué relación tiene con la cueva, ¿no? Y ya terminamos con el personaje un poco, es el fantasma de Antonio de Lanari. El suízo. El suízo. El suízo que la leyenda cuenta que perdió la vida ahí buscando el famoso tesoro. En 1847 fue víctima de una de sus propias explosiones, porque tuvo, no sé si la feliz o la no feliz idea de abrir ese camino a base de barrenazos. Vamos, detonando, detonando en busca del tesoro. Y no encontró el tesoro. Bueno, el tesoro es lo que no se sabe. Eso no se sabe. Es lo que no se sabe. Antonio, que es concejal, a lo mejor sabe si el tesoro es hecho o no. Lo que sí se sabe es que a partir de aquel entonces, su espíritu va a dar por las diferentes galerías de la cueva. Antonio, ¿hubo tesoro o no hubo tesoro? A ver, a mí me encantan las leyendas y es bueno que se mantenga viva, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Yo creo, yo creo que sí. Pero también pienso yo que el tesoro para Rincón de la Victoria es tener la cueva del tesoro. Claro que sí. Ese es el verdadero tesoro que tenemos ahí en Rincón de la Victoria. Bueno, y después de 50 años abiertos al público, yo creo que este año evidentemente hacía falta que se hiciera un programa de actividades para conmemorar esta efeméride tan especial, ¿no? Y por eso que se ha comenzado en febrero con ese tradicional festival de música, que cada año se realiza. Este año, pues, con este motivo de un 50 aniversario, pues, un tanto especial. Pero ya ha terminado el festival de febrero de música y ahora desde marzo cada mes una actividad. Además de distintas índoles, ¿no? ¿Hay de danza, conferencias, cine, teatro? De todo un poco, la verdad que es lo que pretendemos. Ya le hemos estado dando estos últimos años un enfoque también muy cultural a la cueva, como tú bien dices, también. Ya realizábamos el festival de música, ya estábamos revisando lo que son las visitas realizadas con un amigo aquí, que es un fantástico Manuel Laza y explica muy bien cómo es la cueva. Pero queríamos este año reforzar muchísimo más el tema cultural y cada mes hemos programado una actividad. Hemos reforzado también, por supuesto, el mes de junio, porque exactamente el 23 de junio es cuando se cumple 50 años de la apertura al público. Pero bueno, tú lo has dicho, teatro, cine, conferencias, un poquito de todo. Y ahora lo más cercano es la obra que va a representar aquí el amigo aquí, que lo diga él, ¿no? Lo que vamos a tener. Este viernes, este mismo viernes. Este viernes, sí. Un clásico. La gran satisfacción que han vuelto a pensar en mí y a creer en que, bueno, puedo hacer una gran labor ahí también, además de la teatralización mensual que hacemos. Y también dándole una pincelada a Antíopa, pues también hemos querido tener algo romano dentro de la propia cueva en sí, que el marco es, bueno, ¿eh qué pinta tengo? Soy bruto, ¿eh? Soy bruto. El personaje de bruto, ¿eh? No es que sea bruto, ¿eh? Me lío, me lío. Es un hombre exquisito y cultivado. Se nota que vengo de peluquería. Es que él hace el personaje de bruto. Así en mi temple con los rubritos aquí. Bueno, aquí el asesinato de Julio César. El asesinato de... Este se va y dentro de media hora volvemos. Me empieza a hablar de bruto. El asesinato de Julio César, que además, además, me encanta porque fue un 15 de marzo que fue el asesinato de Julio César, los idus de marzo, que se le llama, y entonces ellos dijeron, pues lo vamos a hacer un 15 de marzo. Podría haber caído el lunes, pero fíjate tú que ha caído el viernes. Qué maravilla, qué maravilla. Entonces, 8 y media de la tarde, allí daremos vida a ese momento histórico de lo que fue, bueno, cómo se urdió la matanza o el asesinato de Julio, que le dieron a más que 28 puñaladas, creo que fueron, y le dieron muerte, evidentemente, a este señor. Además, la obra es precisamente, bueno, fiel al texto final, desde el día previo al asesinato. Sí, exactamente, sí, sí. La madrugada se puede decir. La madrugada previa, una serie de conversaciones que... Entre... no hemos podido meter a todos, evidentemente, pero algunos de los participantes de aquella matanza, pues tenemos a los principales, que fue Casca, Metelo Zimber, Casio, y evidentemente Bruto, ¿no? ¿Eh? Bruto, son un poco los más conspiradores, fueron muchísimos más senadores los que mataron. A César, Marco Antonio se lo llevaron, menos mal, porque si no hubiese podido cambiar la historia posiblemente, porque Marco Antonio sí que era muy adepto a Julio César, ¿no? Y Julio César, del que menos se podría creer que podría ocurrir, o que le podría pasar lo que le pasó con él, fue con Bruto, evidentemente, que lo crió siempre como si fuera un hijo suyo, ¿no? Bueno, será ocho y media de la tarde este viernes, no sé si todavía quedan entradas, ya se han agotado todo. Está todo agotado, está todo agotado, la verdad que es raro la actividad que hacemos en la Cueva del Tesoro, como no se den prisa, pues las entradas se agotan, la verdad que también que son 80 plazas, tú conoces muy bien la cueva, se hace la sala de la Virgen, el espacio es único, único, y todo lo que se hace allí es mágico, y bueno, estoy seguro que esas 80 personas que han tenido la suerte de comprar rápido la entrada a través de internet, van a disfrutar muchísimo de esta obra. La cústica, el ambiente... Solo que mañana, jueves, que es el ensayo general, vamos a intentar cuidarlo al máximo, que tanto la microfonía como las luces, como todos los efectos que quiero crear para ambientar la situación, quiero que todos los espectadores que estén allí se transporten un poco en el tiempo y vuelvan a los idos de marzo del año 41, entonces quiero que lo vivan, que vean realmente, y luego con los actores trabajando, con esa adaptación que yo he hecho de ese maravilloso Shakespeare, que es maravilloso y fantástico, pero que tenía que crear algo nuevo también, etcétera, etcétera, y yo creo que estamos todos los personajes, ya digo, César, lógicamente, los que he comentado anterior, y Porcia y Calpurnia, que Calpurnia es la mujer de César y Porcia la mujer de Brutia. Además con un elenco de actores y actrices fantásticos, que yo he visto ahí el reparto con la información que me ha pasado previa aquí, y la verdad que tenéis un reparto muy potente, gente ya con mucha experiencia. Espero que los nervios no les sature a nadie porque el compromiso que tenemos es grande, es fuerte, el marco es idóneo, el marco es mágico, como dice Antonio José, es mágico porque la cueva ya en sí es mágica, pero también es verdad que no es un teatro, entonces que nos tenemos como que acomodar a todas esas situaciones, pero bueno, para eso somos actores. También yo creo que se ha elegido una obra muy propia, porque lo decíais, es verdad, que claro, con el protagonismo también que está adquiriendo Villa Antíopa, la Villa Romana en Rincón de la Victoria, que hace relativamente poco tiempo que abrió su puerta, está teniendo mucho protagonismo, muchas visitas y, oye, qué mejor manera de conmemorar el 50 aniversario del Monumento Estrella, que sigue siendo Cueva del Tesoro, pues es un guiño, un abrazar, ese nuevo monumento que se ha puesto en valor, que es Villa Romana, Villa Antíopa, que está dando también muchas satisfacciones al municipio. Sí, totalmente. Con esa obra sobre... Villa Antíopa se suma, como te he comentado antes, al patrimonio que teníamos en Rincón de la Victoria y que lo estamos poniendo en valor. Y bueno, y qué mejor, como bien ha dicho aquí, que ya que tenemos allí una de las mejores villas romanas marítimas conservadas de toda España, que se haga algo, ¿no?, sobre aquella época y que sea, en este caso, en el 50 aniversario de la Cueva del Tesoro. Claro. Un reclamo de algo como Villa Antíopa dentro de otro reclamo que es la Cueva del Tesoro. Claro, con la obra del asesinato de Julio César. Oye, mencionábamos que en junio cada mes va a haber una actividad especial. Y hemos hablado de danza, flamenco, teatro, cine, música en vivo, en directo, pero en junio va a ser el mes, digamos, más especial de todos y, de hecho, tenéis, por un lado, Diana Navarro y también la Orquesta Sinfónica de Málaga. A ver, cuéntame. Lo que lo haremos... Ese sí será fuera, ¿no? Lo haremos fuera de la Cueva del Tesoro porque eso requiere de una forma mayor. Se hará en el Auditorio Municipal y el viernes 21, si no estoy confundiendo que es viernes, será la Sinfónica de Málaga. Sábado 22 será Diana Navarro. Y ya el día 23, al mediodía, será el acto oficial, sí, dentro de la cueva, pues para conmemorar ese 50 aniversario. Entonces, también hay que decir que todo esto se hace gracias también a la colaboración de la Diputación de Málaga, de Turismo Costa del Sol y de la Junta de Andalucía. No me quiero olvidar porque también es una parte fundamental de todo lo que hemos programado para este año. Y luego, Antonio José, también para los amantes del flamenco, en la Cueva del Tesoro también va a haber alguna que otra actuación de flamenco, ¿no? Va a haber un poquito de todo. Todavía quedan sorpresas que vamos a ir develando un poquito. No, porque queremos todavía meter, pero incluso también puedo adelantar que este año, el 27 de septiembre, que es el Día Internacional de Turismo, también lo haremos en la Cueva del Tesoro. Y ahí sí va a estar un buen artista, un gran artista, un pianista, que es Diego Valdivia. Hombre, fantástico. Que bueno, que está encantado de tocar dentro. Es que yo me imagino Diego Valdivia tocando el piano dentro de la cueva... Con toques flamencos, así que no te lo pierdas. Oye, claro, nuestro espectador diría, pues yo me he quedado con ganas de ir a ver el asesinato de Julio César en la Cueva del Tesoro y no me quiero perder otra actividad que se haga allí. ¿Cómo pueden sacar sus entradas para que no se queden sin entradas con tiempo? ¿Eso cómo...? Pues siempre las entradas se sacan a través del portal de turismo, turismosrincón.es. Sí. Pues normalmente sacamos notas de prensa a través de los medios de comunicación del Ayuntamiento del Rincón de la Victoria y a las que se saque esa nota de prensa... Nos vamos a la web de turismo. Nos vamos a la web y ahí directamente comprarás entradas. Perfecto. Con precios muy asequibles. Sí. Muy asequibles. Y muchos de ellos incluso serán gratuitos también. Qué bien. Pues nada, oye, el viernes éxito asegurado porque el público ya está lleno, o sea que... Sí, sí, no, no, está lleno. Y para eso estás tú. Sí. Ya por narices, porque como lo tienes que presentar, no tienes más remedio. Bueno, espero que no presentes y te vayas. No, por favor, yo me voy a quedar a disfrutar de la obra y haré también la despedida como manda la ocasión. Bueno, yo espero que el público disfrute, que se lo pase bien, que tengan una buena... Si yo no sé por qué me voy a la televisión, es que me gusta verme, es el problema. Entonces, que disfruten con esta obra, que disfruten sobre todo de la cueva, de la cueva que es una verdadera maravilla. Y si no la conocen, pues que tenéis que ir allí. El domingo o los que queráis, pero tenéis que ir allí. Oye, que me he dejado en el tintero algo también importante. Y es que de lunes a viernes hay visitas gratuitas en la primera hora de apertura de la cueva. Va con reserva, en la página web lo reservamos, ¿verdad? Eso seguimos haciendo, es igual, es un BIC y lo seguimos haciendo en la primera hora bajo reserva en el portal de turismorincon.es. Ahí podéis conseguir la entrada, al igual que también, si quieren visitar Villa Antiopa, son los lunes gratuitos, de igual manera. Como bien de interés cultural, que es también Villa Antiopa. Bueno, pues Pachi Gamazo, aquí Gamazo, muchas gracias. Nos vemos yo creo que pronto, porque uno para de hacer cosas, pues eso es bueno. O sea, pronto hace muy poco y ahora sí que no paramos. No paramos, eso es bueno, eso es bueno. Hay que estar activos. Y Antonio José tampoco para, está activo siempre. Antonio José, Antonio José... No me queda otra. Vamos, no los pillas, vamos, ni comiendo los pillas. Bueno, bueno, pues nada, el viernes nos veremos allí en la Cueva del Tesoro, en el asesinato de Julio César. Muchas gracias a los dos. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias a ti por invitarnos y espero eso. Oye, ahora que no nos escucha nadie, si os ponéis guay, igual nos dan otro día de espectáculo. Bueno, ahí queda, ahí queda, lo lanza, lo lanza, a ver quién lo recoge. Bueno, gracias a los dos. Nos vamos a publicidad y regresamos enseguida con nuestro Coloquio Navega. Vamos a pasar también un buen rato con nuestros colaboradores comentando, pues lo más viral, las noticias curiosas, todo lo que se habla y se comenta en las redes sociales, en nuestro Coloquio Navega. Enseguida, después de esta publicidad. Pues continuamos en nuestro magazín en Málaga TV y ahora vamos con nuestro espacio del Coloquio Navega, nuestro apartado que cada miércoles dedicamos a las redes sociales, a noticias curiosas, anécdotas, bueno, en fin, vídeos virales, todo ello además comentado por colaboradores como esta semana Sabina Castillo y Adrián Vereda. Muy buenas tardes a los dos. Hola. Bienvenidos, ¿qué tal? Buenas tardes, Diego. Muy bien. Bueno, Adrián, antes de ir con los vídeos más llamativos, esas noticias curiosas que hemos destacado de las redes sociales, me gustaría que hicieras un llamamiento para nuestros espectadores, los que quieren disfrutar del mundo cortometraje, de los trabajos que se hacen aquí en Málaga. Va a haber una proyección, además con un amplio abanico de cortos que se van a proyectar, creo que mañana es o... El viernes. Va a ser el viernes en El Palo, en el Centro Cultural La Llave, va a tener lugar a las 7 de la tarde y lo organiza la página web Cortos de Metraje. Un día de Alejandro Ruiz. Exactamente, dedicado a la divulgación del cortometraje, no solamente malagueño, no solamente español, sino de manera internacional, promoviendo que el cortometraje se reconozca como cine. Cine en formato reducido, pero cine en cualquier forma. Cine en corto, como dice el cartel. ¿Y qué corto...? Bueno, hay varios títulos, entre ellos, ¿va a estar tu corto o no? Exactamente, sí, vamos a ver mi cortometraje o no, también van a estar cineastas como Fran Capilla, por ejemplo. ¿Que estará mejor con disonancia quizás o no? No, no, tiene otro cortometraje, sí, que lo veo desde demasiado lejos, sí, pero en resumidas cuentas vamos a estar allí varios cineastas de la ciudad, Julio Espinosa también va a estar allí con nosotras, o nosotros, perdón, y bueno, nosotras y nosotros, claro que sí. Y nada, yo invito a que todas las personas que ven tu programa de cortos o que les guste el cine, pues bueno, se pasen por allí, vas a las 7 de la tarde, en el Centro Cultural La Llave, allí en El Palo. Muy bien, y estará el corto o no de Adrián Vereda, en el que entre otros actores participa Alejandro Vergara, que ahora lo estamos viendo, por ejemplo, en la serie La Promesa. Sí, sí, la veo bastante bien al chico, sí, bien. Muy bien, estupendo. Bueno, pues todo eso será este viernes por la tarde en la sala La Libre, en El Palo. Y ahora vamos a ir con Sabina y Adrián con un vídeo que se ha hecho viral, un camarero indignado por esta situación que nos relata, que él mismo escuchó en una conversación entre padre e hijo, que acudían al bar, a la cafetería en el que trabaja este camarero, y atención al consejo que le da el padre a su hijo. Cuidado con lo que acabo de ver en un bar. Yo creo que los asuntos sociales tendrían que meter mano en esto. Pues no estoy yo en la terracita de un bar tranquilamente, tomando el café, y aparece un hombre con su hijo de 12-13 años, más o menos, y mira un poquito la terracita, que había 5 o 6 mesas, así, todas libres, y dice, mira hijo, tú cuando vayas a un bar, tienes que mirar un poquito las mesas, y en esa mesa donde veas algún vaso sucio, plato o algo, es donde te tienes que sentar, porque eso implica que el camarero saldrá a recogerlo y así te tiene que tomar nota. ¡Jo, jo, jo! Señor, a usted le pegan en la oficina o algo con el teclado, dígalo, no pasa nada, todo se soluciona. Pero no le enseñéis esas cosas a los niños que se convierten en lo más odiado del gremio de la hostelería. Bueno, reflexión que comparte este camarero indignado con todo aquel que le sigue en TikTok. Y yo digo aquí, Sabina, Adrián, ¿os parece realmente que hay motivo para esta indignación? ¿Es quizás un comportamiento demasiado de, no sé, pillería el que le traslada este padre a este hijo, de picaresca? No sé, ¿cómo lo veis? Hombre, primero, lo de llevar asuntos sociales me parece un poquito fuerte. Desproporcionado. Ya menos no, me parece normal. Pero después la gente sabe de todo. Sí. Y digo, mira, sabe de todo. ¿Dónde te van a atender antes, dónde no te van a atender antes? Los truquillos, los truquillos. Los trucos. Pues a mí ese hombre me gustaría verlo en la cola del supe. Mira. Y que se pusiera en la más rápida. Y a partir de ahí ya empezamos. Hablamos. Yo de todas formas, fíjate, que creo que también tendrá que ver también mucho el restaurante. Porque una cosa es que tú te sientes en una mesa donde hay, pues, vasos, platos de los anteriores clientes, vale, te limpian la mesa. Pero no tiene por qué ser el mismo que te limpia la mesa el que te tome nota. A veces es otro compañero. Que no sé si entendéis por dónde voy. Que muchas veces a lo mejor llega un camarero o una camarera, limpia la mesa y se va con otro menester y luego viene otro compañero y te atiende la mesa. O sea, te atiende. Te toma nota de la comanda, no sé, Adrián. Claro, a ver. Es que si estamos... Te ha cogido por pinza el culo. Claro, es que esto, por los dos lados hay cierto nivel de comprensión. Primero el padre al hijo que le enseña los trucos rápidos que todo padre o todo madre le enseña a su hijo para mirar si te pasa esto. Pero es verdad que si estás en un restaurante, si estás en un bar y hay un montón de mesas vacías que, vamos a ver, te puedes sentar perfectamente, pero tú eliges voluntariamente sentarte donde está el vaso y el plato de la anterior consumición para que lo recojas para decir, mire, por favor, no vamos a enseñar las lecciones tóxicas a su hijo, que es donde yo creo que radica el enfado del camarero. La indignación del camarero. Claro, porque al final lo que estás haciendo con esto es, no de manera directa, pero subliminal, enseñarle a tu hijo que el camarero es un subordinado que está ahí para obedecerte y cuanto más le hagas el perreo, cuanto más estés ahí pinchándole para que te atienda, mejor. Y eso es donde yo creo que tampoco hay que llegar. O sea, que al final le está enseñando a su hijo un comportamiento caprichoso de yo llego y quiero ser atendido el primero. Y si puedo encontrar un vericueto, pues lo hago y esa triquiñuela para que me atiendan el primero. Claro, eso es la actitud un poquito altiva y, claro, y seguramente de un padre que tal vez, tal vez no se haya enfrentado a la dureza del sector servicio, estado de trabajar de cara al público, que seguro estoy convencido que se lo pensaría dos veces antes de enseñarle eso a su hijo. Bueno, pues también una lectura interesante. Sabina, ¿tú cómo lo ves? No, a mí lo que no me parece son las palabras que utiliza cuando lo está hablando. Yo creo que este hombre debe de estar también muy quemado y a lo mejor lleva razón en lo que cuenta, pero se nota que tiene ahí como una mochila de mucha, a lo mejor, frustración, enfados con clientes que no siempre son clientes agradecidos, respetuosos y ha dicho hasta aquí. Sí, tóxicos, clientes tóxicos. Clientes tóxicos, están calificados, él mismo califica clientes tóxicos que le enseña eso a su hijo. Servicios sociales. Sí, y que llaman los servicios sociales. ¿A ti eso te ha impactado? A mí eso me ha dejado muerta, me ha dejado muerta. No sé, yo lo veo absurdo porque cuando tú llegas a un bar y tú te sientas en una mesa, como decía Adrián, puede ser o puede no atenderte porque ellos están trabajando y tienen un ritmo de trabajo y unas normas, con lo cual... Es verdad que también yo creo que tenemos que trabajar la paciencia, en general. Como sociedad muchas veces somos muy impacientes y queremos lo inmediato y que nos atiendan los primeros y tengo mucha prisa, pero hay que tener también en cuenta a esas personas que están haciendo su trabajo y que se organizan lo mejor que pueden. Muchas veces la organización no depende del trabajador, también de cómo se configura el restaurante, la plantilla, el número de plantilla que sea, el volumen de trabajo, en fin. Bueno, vamos a ir ahora a una historia. En este caso os cuento un poco, os pongo en situación, ¿no? Nos vamos a trasladar a Estados Unidos, una mujer fallece, tiene como máximo patrimonio una casa por la que sus hijos piden 600.000 euros aproximadamente. Creo que llegan a vender la casa, bueno, 600.000 dólares, ¿vale? 600.000 dólares. ¿Qué ocurre? Que esta mujer tiene varios hijos y caben, pues, a 146.000 una vez que se vende la propiedad. 146.000 dólares para cada hijo una vez vendida esa propiedad de esta señora que ha fallecido. ¿Esta historia por qué se ha viralizado? Porque uno de los hijos ha contado a través de redes sociales lo que él considera, pues, una injusticia que se ha hecho, pues, o que en este caso ha hecho su difunta madre. En el año 1996 el hijo estaba pasando, pues, por una situación complicada y le pidió a su madre 20.000 dólares. La madre se lo cedió, se lo prestó con el compromiso que en cinco años le devolvería esos 20.000 dólares. Él solo le devolvió 5.000, con lo cual le debía 15.000 dólares. Y la madre en su testamento lo ha querido dejar así reflejado. A mi hijo no lo desheredo porque vale dar, pero que herede 15.000 euros menos que el resto de sus hermanos. Y él dice que esto le parece, después de tantos años, pues, como una venganza de su difunta madre. Una venganza plasmado ahí en el testamento. Y la madre, además, juntó en el testamento, por si algún juez luego invalidaba ese testamento, la carta donde el hijo le reconocía que le dejaba 20.000 dólares y le había devuelto tan solo 5.000. Bueno, el juez, al final esto ha llegado a magistratura y el juez le ha dado la razón a la difunta madre. Y ha dicho, hombre, es que en 25 años o 26 años ha tenido usted tiempo de devolver 15.000 dólares. Él dice que ahora se ve, pues, mermado con respecto a la herencia que han dejado al resto de sus hermanos porque a él le hace falta cada céntimo porque tiene muchos problemas, tiene enfermedades y su seguro sanitario no se lo cubre todo. Menudo contar la historia todo. Pero más o menos entiende, ¿no? Sabina, tú que entiendes a la madre, entiendes al hijo... Entiendo a la madre, ha hecho justicia. La madre ha hecho justicia. Totalmente. Para que no sea un desagravio para respecto de su hermano, ¿no? Exactamente, pero su hermano, si la madre le deja 20.000 euros, eso se lo quita también de la herencia de su hermano. Claro. La madre ha querido ser equitativa, justa. Yo creo que sí. Pero él no lo entiende, Adrián. A ver, yo también estoy de acuerdo con la madre. A ver, yo soy hijo único, no tengo hermano, pero estoy convencido de que si tú prestas ese dineral tan grande, tú se lo estás quitando directamente a alguno de tus hermanos. Y muy mala organización familiar tienes que tener para directamente no gestionar eso. Y entonces, si encima, como bien han distaminado los jueces, tú en todo este tiempo no has sido capaz de devolverle a tu madre, a tu madre, no a una persona de la calle, a tu madre, el dinero que te han prestado, pues vamos a ver, no seas rata y asume tus consecuencias. Pero es que encima se coge un rebote y lo cuenta en redes sociales porque va a heredar 15.000 dólares menos que su hermano. Te aguantas, ya te lo resiste en su día, te aguantas. Efectivamente. O sea, y va en redes sociales esperando que te den la razón. No sé, me parece a mí que esta persona es un poco jeta, sinceramente. Pues nada, yo creo que la madre hizo justicia. Yo creo que hizo justicia. Y así lo dejó reflejado en su testamento. Bueno, dejamos esta herencia con venganza, ¿no? Según el criterio de cada uno. Y vamos ahora a una joven rusa que vive en Valencia y que ha grabado un vídeo en plenas fallas de Valencia desde su balcón. Y el vídeo, que lo vamos a ver enseguida, pues tampoco es que... Vamos a verlo y a escucharlo, venga. Bueno, pues este vídeo tan aparentemente sencillo, grabado en vertical, porque es para redes sociales desde su balcón, en tan solo, bueno, un par de horas, se viralizó y alcanzó las 200.000 reproducciones. Bueno, yo entiendo que, claro, que si uno nos ha familiarizado con estas imágenes, con este ambiente de fiesta en plena calle, la falla, pues que le pueda sorprender a más de un internauta. En este caso fue a través de TikTok. Y, bueno, yo creo que también este es un buen ejemplo de cómo las redes sociales sirven también de escaparates para dar a conocer patrimonio, cultura, fiesta de cualquier punto del planeta. En este caso, a nosotros quizá no nos sorprende tanto ver imágenes de la falla, pero en todo el mundo no es conocida a lo mejor la falla. Y este vídeo, grabado tan sencillo, en pocos segundos, desde un balcón de una primera o segunda planta, pues fijaron dos horas, 200.000 reproducciones, Adrián. Bueno, de hecho, Diego, voy a citarte una película que seguramente muchos habríamos olvidado. La segunda parte de la emisión imposible, donde el director John Boone mezcló en una sola secuencia con la falla de Valencia. O sea que fíjate tú en los conocimientos a nivel internacional que puede tener todo nuestro patrimonio cultural y actividades como esta. Entonces, que se viralice esto para un visitante extranjero que tenga en su motor de búsqueda España que hacer ahí. O incluso que por algoritmo te lo puedan colocar, porque saben que tú estás planeando un viaje, pues es normal que alcance ese volumen de reproducción. Y ya te digo, también los seguidores de esta chica, al final le estamos vendiendo de nuevo turismo España de una manera más directa a través de TikTok. y levantarse por la mañana sabiendo que puedes ver las fallas o puedes ver la Semana Santa, un carnaval o cualquier cosa que hay en nuestro país que, hablando mal y pronto, eso no es el país de la fiesta, pues eso puede ser muy atractivo para un visitante extranjero. Y fijaros que a lo mejor 200.000 reproducciones, en este caso en TikTok, pues a lo mejor una campaña diseñada por un... Oye, con todo mi respeto, que se hacen campañas chulísimas. Por ejemplo, este año la campaña, a mí me ha gustado mucho la campaña que ha hecho Turismo Costa del Sol. Grita tu nombre, no sé si habéis visto el spot, brutal, me encanta. También la de, basada un poco en la idea, un poco en la filosofía de Juego de Tronos, la que ha hecho la Junta de Andalucía, pero que desde una agencia de comunicación, de marketing, de publicidad, se diseñan campañas chulísimas y a veces se tiene mucha repercusión en redes sociales, pero otras veces, bueno, pues no se tiene 200.000 visualizaciones en dos horas, y esta chica con un móvil y un vídeo tan sencillo, 200.000 personas que han visto ese vídeo. Es llamativo, ¿no? El poder que tienen a veces las redes sociales, Sabina. Yo seré el árabe, yo esto no lo entiendo. Tú no lo entiendes. Que alguien se asome a un balcón y refleje nada unos segundos de una fiesta y que llame la atención. Bueno, además yo la traería para Málaga, que se pusiera en Semana Santa en un balcón, que viera de pasar un trono, se le apareciera la Virgen a las nueve de la mañana. No, no sé, yo es que sigo sin entender los 200.000 visitas. En dos horas. Por abrir un balcón y ver una fiesta. Que se ve de lejos, además, que tampoco esté reflejando, o sea, no está tampoco captando muchos detalles cercanos, ni en un plano ahí general abierto, la gente pasando, la música de fondo. Yo no lo entiendo. Bueno, pues nada, misterio de las redes sociales. Misterio de las redes sociales. Bueno, vamos ahora con, este vídeo es muy entrañable, muy bonito, porque nos lo ofrece una chica que se dedica al tema del modelaje, de la publicidad. Su perfil en TikTok es Pia Fitness. Y en este caso ha sido ella, ha sido imagen de una campaña de Adidas. ¿Por qué se ha viralizado este vídeo? Bueno, pues ella ha decidido acudir con su abuelo a una tienda donde su abuelo se encuentra con esto. ¿Qué eres tú? ¿Soy o no soy? Sí, eres solo. Más que nunca. Descubre el look favorito de nuestra emperadora Pia Guatanave. Bueno, pues la familia y, por supuesto, también su abuelo, emocionados con esa nieta modelo protagonista de esa marca, de esa campaña, de esa marca deportiva. Y ahora vamos a pasar a un par de vídeos que se han viralizado de una tiktokera que tiene por costumbre hacer vídeos aconsejando de cómo ahorrar en la compra semanal. Bueno, primero publico un vídeo, que lo vamos a ver enseguida, en el que nos cuenta que es posible hacer una compra de alimentos para toda la semana, atención, yo esto no sé cómo lo hace ella, pero por tan solo 20 euros. Ahora lo comentamos aquí porque este vídeo ya de por sí trajo bastante polémica porque decía la gente, 20 euros, una casa con dos personas, ella y su pareja, que por el visto viven dos, ella y su pareja, una compra semanal de alimentos, 20 euros, ¿dónde compra? Ahora, vamos a verlo. Hemos pasado 8 euros del presupuesto de comida de esta semana, me ha costado todo 28,01 y esto es lo que he comprado. Leche, pechuguita de pollo, carne picada, dos paquetitos de edam en lonchas, tortillas de estas de trigo, patanitos, bueno, que son bananas, queso crema para una recetita y de capricho le he comprado estos batidos de cacao al pequer, que son de la marca Bonfrey. Vamos a probar a ver si le gustan porque evidentemente son mucho más económicos que el cacao lat. Y nada, como esta semana nos hemos pasado 8 euros, la semana que viene tocará ir a comprar solo con 12, esperemos qué tal nos va. Bueno, a mí hay cosas que me faltan en esa lista que creo que son fundamentales. Por ejemplo, no veo huevos, que bueno, ya puede decir ella, pues que no consumimos huevos en casa. Una buena dieta debe de llevar huevos, pero bueno, ya es respetable, no hay huevos. Pero pan, ¿qué desayuna? Porque no he visto ni magdalena, ni pan bimbo, ni pan para una tostada. ¿Qué desayuna esta chica? ¿Las tortas de trigo? Las tortitas de trigo. No sé. ¿Desayunarán un qué vas? ¿Serán para desayunar con las tortas de trigo? Y aún así se ha pasado 8 euros, 28 euros, no 20, que era lo que ella se proponía. De todas formas, ella tiene, ya digo, un perfil en el que intenta, oye, entiendo que con buen fondo, con buen espíritu, de aconsejarnos para ahorrar en la lista de la compra. Bueno, ¿cómo este vídeo? Suscito mucha polémica, porque había gente que incluso, oye, cabreado decía, mira, no te marques un rollo que 20 euros no se gasta uno en una... Café también me falta, es decir, el compañero café, claro, café, en casi todas las casas se toma café, yo no he visto ahí café. Pero bueno, ni azúcar, en fin, bueno, ni sal, es que faltan muchas cosas, ni legumbres, y aceite, ya ni te cuento, y aceite, aceite, ya ni te cuento. Es que vamos, es que aceite tampoco hemos visto en la lista. Bueno, el caso es que este vídeo, ¿qué es lo que nos hay? A ver, decirme compañero. Bueno, claro, que ella está diciendo la compra semanal, pero y artículos de higiene, y para limpiar la casa, ¿qué? Yo creo que esta chica está un poco desencaminada. Oye, con cariño se lo decimos, segundo vídeo, porque ella también se ha indignado, porque claro, recibe muchas críticas y ha dicho, sí, pues ahora me vaya a escuchar. El presupuesto de comida a la semana son 20 euros, y no, no es porque sea una rata. El otro día compartí el vídeo con la compra de la semana pasada, y ha llegado a 200 y pico mil personas. Tiene el vídeo 200 comentarios. Una locura. ¿Y qué sucede? Que mucha gente que ni siquiera me sigue, empieza a comentar. Y la verdad es que me he estado aguantando las ganas, ganas de hacer un vídeo explicando por qué me gasto 20 euros, y el por qué hay lo que hay en esa compra. Pero es que creo que es evidente que es una compra pensada, y que solo compro lo que me hace falta. Aunque la gente, pues no lo quiera ver. Y sea más fácil comentar y criticar. Y al final, como dice Carol en su comentario, cada uno hacemos la compra, y gastamos a raíz de lo que ingresamos. Y hay tantas realidades distintas como personas en el mundo. Bueno, pues mire, yo añadiría una cosa, y lo digo de verdad sin ánimo de tampoco levantar más polémica, pero yo le diría a esta chica que lleva razón, oye, que casas hay de todo tipo, gustos hay de todo tipo, y cada uno configura su lista de la compra como mejor entiende. Pero también, si ella lo comparte, pues también tiene que atenerse a, siempre que sea con respeto, a que la gente, pues no termine de convencerle su manera de organizarse, o los consejos que da para hacer la lista de la compra. Porque es verdad que cuanto menos nos sorprende. ¿No, Sabina? Totalmente. Tiene que estar también receptiva con las críticas. Siempre que sean respetuosas, que no sea falta al respeto. Volvemos a lo mismo. O sea, a mí realmente, ¿tú crees que a mí me importa lo que esas mujeres se gasten en comprar 20 euros, en comprar tomate o en comprar pimiento? Sí. Es que, de verdad. Bueno, pero oye, si también, si por otro lado, da algunos consejos que te pueden ahorrar un dinerillo, tampoco está de más. No, no, pero incluso lo veo perfecto. El caso es que choca la cantidad que dice, de compra semanal por 20 euros. No te creas, en YouTube hay un montón de youtubers que te dicen cómo hacer recetas desde un euro, un euro cincuenta para cuatro, hombre, por persona, para cuatro personas. A ver, si tú comes mucha pasta, le echas poco aceite, tomate del más barato y marca blanca. Claro. Tú comes con 20 euros, claro que sí. En la compra que ha hecho esa mujer no hay verduras, no hay pescado, hay pollo y carne picada. Ya está. Para de contar. Y fruta nada más que unos plátanos, nada más. Plátanos que si son dos y ha comprado seis le va a faltar para algún día. Claro. O sea que hay un día que no comes fruta. Efectivamente. En esta casa tienen déficit de fruta. Totalmente, hay vitaminas. No nos sale, no nos sale, Adrián. Automáticamente tú compartes los detalles de tu vida y de cómo compras, estás sujeto a que la gente critique, tenga razón o no. Entonces estas chicas como, vale, te podrían indignar todo lo que tú quieras, pero tú has empezado. Y es verdad que 20 euros te puede gastar en unas semanas si estás, según ha dicho ella, que tiene razón, el presupuesto mensual de lo que tú cobras. Entonces, no está tampoco para dar consejo de cómo llevar ni mucho menos una dieta equilibrada ni qué debería de comer porque como estamos todos de acuerdo, ahí faltan cosas. Ahí faltan cosas. Ahí eso está muy descompensado. Pero... Pero claro, el tema, o sea, ¿te puedes gastar poco dinero comprando? Hombre, por supuesto. Pero soy dos personas, 20 euros, no, eso no me cuadra. Bueno, vamos a... Sí, Sabina. Yo pongo una persona desempleada, 400 y pico euros, dos niños, un matrimonio y dos niños. ¿Qué dieta equilibrada van a llevar? Ya, no se puede. No se puede, es imposible. Bueno, en muchísimas casas ya han renunciado directamente a comer carne y pescado. Efectivamente. Porque es lo que está más caro junto al aceite y... Entonces, claro, decimos, una dieta equilibrada... Y el dinero no da. Para quien la pueda llevar. Claro. Tú vas a la pescadería y tú no puedes llevar. Tienes que comprar pescado congelado. Claro. Tú pescado fresco no puedes comprar. E incluso el pescado congelado también tiene precios también a veces ya... Es carísimo. Y si nos metemos en las verduras ya, están más caras que la carne. Sí, y las frutas. Entonces, que no me cuenten a mí de dieta. Ya las botellas de aceite le ponen candado. Para que la gente no salga. Pero no, como si fuera de Cristian Dio la botella de... Sí, totalmente. De perfume. Bueno, tenemos un último vídeo para el Coloquio Navega de hoy que en este caso es la experiencia, según esta usuaria, la experiencia que ha tenido con un dermatólogo en una clínica por un problema de la piel. Ella está indignada y ha querido compartirlo así en TikTok. Acabo de llegar ahora mismo del dermatólogo y es que estoy sintiendo tanta violencia dentro de mí. Yo había ido porque tengo unos raritos para ver qué soluciones me dan. Y viene la gorda cuando el man me va a explicar cuáles son las normas a la hora de tomar del QTAN. De repente el tío se pone súper serio, súper agresivo y me empieza a decir es súper importante que no te quedes embarazada porque ya sé cómo son los tiempos de ahora que no es como antiguamente y qué sé, qué sé, qué sé. A lo que yo tranquilamente respondo no hay problema, yo no me voy a quedar embarazada. Que a mí lo que tú me digas me da igual que ya me conozco yo esto que luego pasa lo que pasa que estos tiempos ya sé yo cómo son. Ya para el colmo el tío me quería recitar una anticoncepción para que no me quedase preñada. Yo ya desesperada le digo oye mira no me puedo quedar embarazada porque es que soy lesbiana. Aquí mi colega gira la cabeza como el niño de Chucky y me dice es que tú a mí eso no me lo tienes que contar eso es algo tuyo personal que a mí no me tienes que decir y te tienes que tomar la píndola porque te puedes quedar embarazada. Yo, tiesta, pero tiesta. Oye, que luego ni hay homofobia, ni hay machismo, ni hay racismo y estamos en una sociedad súper avanzada. Bueno, pues de manera la verdad que bastante clara ella cuenta con indignación la mala experiencia que ha tenido presuntamente en su testimonio con un dermatólogo. Pues según se plantea ella de luego es para dar que pensar no estamos tan avanzados como pensamos o algunas personas no han avanzado o se han quedado un poco No estamos tan avanzados pero no sé me extraña me suena raro Yo creo que Yo creo que esa muchacha quiere tener las mismas visualizaciones que la de la ventana y ha dicho yo voy a crear un poquito de... ¿Ha podido exagerar un poco crees tú? Sí, Adián. Tres cuartos de lo mismo Hay luchas que se tienen que llevar en otros sitios que no sean las redes sociales y no un tema tan serio que tú directamente cuentes tu versión de los hechos hacia una persona que a lo mejor efectivamente te ha hecho un mal comentario pero nadie sabe toda la versión y hay personas influenciables que sí que han tenido mala experiencia que cuando se juntan todas, todas, todas crean una gran masa y los daños colaterales de una explosión pillan a donde pillen y todo el mundo paga justo por pegado No sé creo que deberíamos de aprender a gestionar un poquito mejor nuestros enfados Bueno es verdad que a veces lo fácil es coger el móvil y pum y muchas veces pues nos dejamos llevar por ese ímpetu que es Bueno Adrián Vereda Sabina Castillo muchas gracias a los dos buen resto de semana y nos vemos espero que muy pronto pero ya nos veremos después de Semana Santa así que nada que la paséis muy bien Muchas gracias Bueno nosotros ahora vamos a disfrutar con un poquito de música que nos ponen los compañeros y enseguida abrimos nuestro espacio dedicado al senderismo en ruta con Cabras Locas Málaga ¡Gracias! 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 Pues ahí queda ese videoclip de Diotima maestra socrática estuvo aquí hace poquitas semanas pues ella cantante, músico y también filósofa Bueno vamos ahora con nuestro siguiente espacio de la tarde en ruta con Cabras Locas nuestro espacio que cada dos semanas cada miércoles de dos semanas pues dedicamos al senderismo y lo hacemos con el grupo de Cabras Locas Málaga con nuestros amigos Ester y Luis Ester Garrido y Luis Ala ¡Buenas tardes! Hola buenas tardes Muy buenas Buenas tardes Diego Bueno hoy tenemos tres rutas que vais a ir explicándonos una a una curiosidades, dificultad también un poco pues ubicación también de cada una de esas rutas inicio de la ruta y fin y vamos a comenzar por la primera de ellas es una ruta en torno a la desembocadura del río Guadalhorce ¿verdad? ¿Quién me explica esta ruta? A ver Ester Luis Pues podemos hablar los dos en esta ocasión fui yo pero podemos hablar los dos pues en esta ocasión fuimos partiendo de bueno no es que sea una ruta como tal es una zona donde tú puedes pasear y puedes hacer los kilómetros que tú quieras marzo es muy buena época para hacerlo porque es una zona de descanso de aves migratorias que van y vienen del estrecho y además ahora se ven unos atardeceres muy bonitos y no teníamos ruta para ese jueves en concreto y es un sitio donde nos gusta de vez en cuando llegarnos y pasamos una tarde muy bonita además que también la verdad que con ese puente nuevo que se hizo ese puente pasarela Sí, la verdad que espectacular pues y mira esto en el atardecer una luz también muy bonita Están ahí tiene unos cuantos observatorios de aves y ahora mismo nos comentaron que estaba prohibido el paso pero nos encontramos ayer los trabajadores nos explicaron que está prohibido el paso hasta las 8 que es cuando están ellos trabajando luego se puede pasar así que nosotros pasamos sin problema Una pregunta una duda esta zona en concreto de este pasarela la puente del río Guadalhorce ¿Está dentro de la senda litoral? ¿Pertenece a la senda litoral o no? Que no me quedáis ahí la duda Yo tengo entendido que sí Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí porque sirve para continuar Si yo recuerdo empieza desde la Diputación el kilómetro cero de la senda litoral y de la gran senda Sí Y desde ahí se parte por allí y se supone que el puente de madera uno de los motivos que lo hicieron era para poder pasar la desembocadura del Guadalhorce Vale Que antiguamente no se podía hasta que lo hicieron en el puente En este caso hablamos de una ruta muy en plan para toda la familia accesible o sea que es una ruta muy sencilla ¿no? Sí De paseo que no entraña dificultad Yo le aconsejo para ir con niños porque los tres migradores cuando están en funcionamiento hay tres lagunas creo que era Laguna Escondida Laguna Grande y la tercera no me acuerdo, perdona Sí En cada una de ellas ves como distintos tipos de aves Nosotros en una de las ocasiones llegamos a ver nutrias en una de las lagunas ¿Nutrias aquí en Málaga? Nutrias en una de las lagunas llegamos a ver en una ocasión ¿Qué pasa? Mi hermano que es muy buen fotógrafo en su página de Instagram tiene una nutrias fotografía Ah bueno pues mira os pongo deberes para dentro de dos o tres semanas cuando nos veamos me gustaría que a ver si pudierais ir facilitando esa foto porque yo había escuchado nutrias en las pozas que hay en el Burgo en el río grande el río Turón río Turón, perdón del Burgo pero no sabía que aquí en Málaga también se podían beber nutrias oye que pasada ¿no? Sí, casualmente vamos un día la vi ese día es que iba yo con mis niñas precisamente y vimos las nutrias Pues a ver si pudiéramos poner alguna fotito de nutrias Luego te paso la foto Guay, guay, genial y quitaba a mi hermano que es muy buen fotógrafo Ah estupendo, estupendo lo haremos, lo rotulamos ahí Oye pues bueno una ruta para hacer con los niños con la familia accesible y un paisaje la verdad que muy bonito y oye en plena ciudad de Málaga porque estamos ahí a poquitos kilómetros del centro de la ciudad o sea que la verdad que una buena opción que vista más bonita preciosa ya no es que ella es muy guapa entonces todo acompaña es un anuncio de pantén sí, sí, sí bueno pues estamos viendo ahí ese atardecer en esa ruta y ahí están los observatorios que decíais ¿no? para ver esas aves que suelen pues andar por esa zona muy bien de hecho ese es el de Laguna Escondida ajá qué bonito sí espectacular bueno de esta ruta de la ruta del río Guadalhorce o desembocadura del río Guadalhorce vamos a ir a Pico Valdivia que creo que esta sí me la va a hacer Luis ¿verdad? sí a ver Luis pico Valdivia que realmente se llama Pico Grajo lo que pasa es que se le conoce como Pico Valdivia porque un topógrafo falleció en el año 1984 que es la placa que hemos visto es la placa que se ve en el pico por eso se le conoce como Pico Valdivia pero realmente se llama Pico Grajo ¿y esto dónde está? ¿dónde se encuentra el pico este? al lado de Casa Rabonela pertenece a Casa Rabonela es la sierra de Alcapayrín pertenece a Casa Rabonela sí y este es el pico más alto de la sierra de Alcapayrín 1.293 metros si no recuerdo mal ¿y esta ruta desde qué punto de partida la iniciaste? ¿punto de salida? el punto de salida del área no me acuerdo exactamente cómo se llama sé que había una venta al lado porque como casi siempre lo ponemos a través de Google ajá pero vamos que es Casa Rabonela medio kilómetro pasado Casa Rabonela realmente es término municipal de Casa Rabonela vale y más o menos cuánto tiempo hay que emplear para completarla ¿hasta dónde se llega? si quieres completar esa ruta nosotros fueron 9 kilómetros es una ruta de nivel no es difícil pero no es fácil es como una ruta cuando estás haciendo senderismo y quieres subir un poquito el nivel es una ruta ideal para hacerla una buena opción sí porque es muy bonita no tiene grandes desniveles que solventar pero bueno siempre está en su vida y fueron 9 kilómetros si no recuerdo mal lo que hicimos y tardamos como 3 horas y media una cosa así tardamos un poquito más porque hacía ese día mucho aire y entonces paramos un poquito menos porque con el aire hacía fresquillo bueno en el entorno de la Sierra de las Nieves Parque Nacional de la Sierra de las Nieves pues yo creo una ruta también bien bonita y además cuando llegáis a la cima tendréis unas vistas espectaculares sí tenemos unas vistas muy buenas del Valle del Guadalorce la verdad que se ve todo lo que es todo el valle se ve vamos es precioso Pico Valdivia Pico Valdivia muy bien y tenemos una tercera ruta que en este caso es una ruta urbana y además que hicisteis con un fin solidario Esther así es el año pasado contacto con nosotros una organización que recogía fondos para la investigación del cáncer triple negativo es un tipo de cáncer bastante agresivo que ataca a muchas mujeres jóvenes afecta y nos contactaron nosotros sí queríamos colaborar con ellos ellos hacen a nivel nacional diferentes rutas carreras para recodar fondos para la investigación y en esta ocasión pues este año también contactaron con nosotros y quisimos hacerlo porque además teníamos conocimiento de un par de casos de mujeres que lo estaban padeciendo total que quisimos especialmente solidarizarnos con ellas y tuvimos bastante participación y fue muy bonita la verdad ese desarrollo en Rincón de la Victoria en la zona del Cantal exactamente los acantilados del Cantal empezamos en la cala pasamos por los acantilados y llegamos hasta Torres de Néñaralbón y media vuelta 13 kilómetros bueno también otra ruta que puede hacer las familias con niños pequeños incluso porque estamos viendo bueno la verdad que bueno ahí hay niños carritos porque vinieron muchos de mi clase he visto he visto también hay algún que otro papá y mamá ahí arrastrando carritos porque claro hay algunas escaleras si no quiere hacerlos por el interior de los túneles porque también es otra opción y te evitan las escaleras pero si ya quieres ir bordeando ese es mi padre pero si ya quieres ir bordeando esos acantilados y ver esas vistas tan bonitas pues en este caso si acá hay escaleras que prefieres todo llano y sin escalera pues pasa por los tres túneles claro lo que pasa que es que las vistas desde los acantilados merecen mucho la pena incluso llevando los carritos que lo llevamos entre todos y todos lo hicimos por ahí hay una torre vigía también con unas vistas también muy bonitas ya de lo que es la playa y del término municipal de Rincón y nos decíais que esta ruta terminó en torre de Benagalbón no era el punto de media vuelta porque era ida y vuelta al litoral fuimos hasta allí nos tomamos una Coca-Cola en la Inopia y volvimos y vuelta muy bien bueno pues oye es un ejemplo también de que hay rutas que están en las mismas ciudades y que el que quiere iniciarse en esto del senderismo o iniciar incluso a los más pequeños en lugar de llevárselo al campo a una ruta a lo mejor más complicada como pueda ser el Pico Valdivia pues tenemos aquí esta posibilidad lo mismo que la del río la de la desembocadura del Guadalhorce sí efectivamente de todas formas nosotros somos muy defensores de que a los niños desde chiquititos hay que llevarlos al monte y que ellos además aguantan nos sorprenden mucho mucho yo he visto niños en Torrecilla a mi hija yo con 5 años la llevé al veleta mis niños del cole con 3 años los he subido a Torre Atalaya el monte que tenemos al lado y además ellos señor esta es la ruta más maravillosa esta es la salida más maravillosa nos lo hemos pasado genial ellos muchas veces los padres dicen no que vamos con niños porque los padres son los que nos aguantan pero los niños sí mira oye en Semana Santa tenéis algún plan especial lo digo porque como ahora vienen días de vacaciones bueno a todo el mundo no le gustan las procesiones y seguramente habréis pensado ahí cositas para hacer pues Luis justamente estaba hablándome de eso es que estábamos hablando de eso porque como tenemos tanto ella como yo varios compromisos yo por estudio ella por otras cosillas no sabemos muy bien todavía qué vamos a hacer dependiendo de las fechas como nos coincida en principio rutas haremos lo que no sabemos es qué día y cuál exactamente de todas formas la ruta más inmediata que vais a hacer la tenéis ya anunciada en redes sociales sí tenemos este jueves lo que me encanta vamos a hacer pico palomas desde Torremolino mañana jueves mañana jueves pico palomas desde Torremolino sí y el sábado la bola de mi hija desde mi hija pueblo ah muy bien bueno pues los que quieran apuntarse a través de redes sociales pueden contactar ¿verdad? cabras locas Málaga y oye que os escriban en privado ¿dónde quedáis? aquí era bueno de todas formas lo ponéis en las redes sociales la hora el punto de salida y todo senderismo cabras locas nos escriben y les contestamos siempre pues Ester Garrido Luis Alá muchas gracias a los dos y tengo ya ganas de que llegue la siguiente entrega porque de verdad que nos sorprendéis con imágenes espectaculares y nos dais ahí pistillas ahí para iniciarnos en esto del senderismo pues volveremos pronto pronto ya después de Semana Santa nos vemos ¿vale? pues se termina y todos volveré nos vemos ya después de Semana Santa con más rutas muchas gracias muy bien muchas gracias a vosotros cabras locas Málaga cada dos semanitas lo tenemos aquí en el programa con este espacio que tanto gusta a nuestros espectadores y a los que hacemos este canal y ahora vamos a irnos con un poquito de música y ya en la resta final del programa de hoy vamos a hablar de Casa Rabonela precisamente Casa Rabonela que antes hemos mencionado por ese pico Valdivia y la pasión de Casa Rabonela que este próximo domingo de Ramos Lunes y Martes Santo pues realiza su tradicional auto La Pasión de Casa Rabonela enseguida pero ahora un poco de música aprendí de furbo gracias a las estampas Basti, Movilla, Kiki, Musampa tocamos el cielo hicieron trampas ahora el cielo nunca escampa una ciudad, un club semana santa la manquita ilumina que encanta en calle Lario las penas se cantan en nuestras playas las penas se espantan los álamos Cabo Pino misericordia momentos guardo en mi memoria celebrando goles con euforia frente a Boquerón Málaga pa' la historia y pa' la guiriar mi gloria en su gloria te tenga Dios de eterno Joaquín Peiró gano o pierda bro yo Boquerón siempre equipo de primera en España dichosos los que vimos a Cataña dichosos los que vimos sus hazañas y bien guiles de cabeza a pies Deli Valdés mmm Pito Sebastián Viver Tijuana pasan los años y siempre con mi equipo pero de lo mejor que he visto te echamos de menos Maguisco y se El sentimiento nunca muere del Málaga y del Málaga bendita suerte El sentimiento nunca muere Que los años pasan, pero esto es pa' siempre No me importa lo que piense la gente Del Málaga y del Málaga, bendita suerte Porque te quiero, te sigo a todos lados Esos colores blanqueazules me tienen enamorado La rosa le da llena aunque hayamos bajado Un equipo de primera, besas quien le pese Defiendo la city, yo soy malaguita Como Picasso, el chiquito y el tijerita Con el escudo del monte a la playita Por mucho que le duela, la historia no marchita Hasta que muera Boquerón Yo no te hablo de furbito, te hablo de la pasión Entre llanto y alegría se queda la afición En las buenas y en las malas no se vende el corazón Volveremos a brillar por la virgen del Carmen Generaciones de abuelos, hijos y padres En volanda el equipo aunque la garganta estalle La bufanda en el cuello andando por la calle Estoy en Martirico y su alrededor En el club de mi ciudad yo no quiero traidores Caliento en los bares pa' cantar los goles Orgulloso de sentir estos colores Y sé, el sentimiento nunca muere Que los años pasan pero esto es por siempre No me importa lo que piense la gente Del Málaga y del Málaga, bendita suerte El sentimiento nunca muere Que los años pasan pero esto es por siempre No me importa lo que piense la gente Del Málaga y del Málaga, bendita suerte Puro en sí y Fran desde cero cantándole al Málaga Club de Fútbol Y ahora vamos a hablar de la pasión de Casarabonela Cada año este pintoresco municipio de la Sierra de las Nieves Del Parque Nacional Sierra de las Nieves Celebra por Semana Santa su tradicional auto La pasión de Casarabonela Un auto que se viene celebrando Se viene representando desde el año 1984 Y fijaros por ejemplo lo que dijo En su día el periódico El País Dice uno de los acontecimientos insólitos Que se esperaría más En una metrópoli cultural Que en una iglesia del siglo XVI De un municipio serrano De 2.500 habitantes Esto es lo que se publicó en su momento En el diario El País Y es que La verdad que representar en la iglesia de Santiago Pues la pasión Y la muerte de Cristo De Jesucristo Tiene que ser impresionante Para el público que allí Se reúna Cada domingo De Ramos Lunes y Martes Santo Unas imágenes impactantes Y además muy fiel al texto original Pedro Laya Antonio Campos Antonio Campos Alcalde de Casarabonela Pedro Laya Director de La Pasión de Casarabonela Muy buenas tardes Buenas tardes Diego Buenas tardes Yo creo que aunque nosotros Lo vamos a explicar vosotros Especialmente Pero las imágenes también hablan por sí solas Es impresionante Lo que allí hacéis cada año Bueno Quien decida De visitar Casarabonela Para ver La Pasión Pues lógicamente Como bien dices No sabe lo que le espera En el interior De nuestra majestuosa Iglesia de Santiago Apóstol Pues va a poder disfrutar De una representación Con todos los respetos A las demás que se hacen En la provincia Y en Andalucía Pero totalmente Diferente Y única No solo Por Porque yo lo diga Por mi amor propio A lo mejor como alcalde Sino por la calidad Artística Escénica Respetuosa Y culta Que le da Quien me acompaña Mi gran amigo Y director de La Pasión Pedro Laya Que Casarabonela Tuvo la suerte De que en aquel año 80 Y al principio de los 80 Pues llegara A nuestro En el 82 Llegar a nuestro pueblo Pues para ejercer la docencia Yo fui alumno de Pedro Anda Y supo captar A la perfección Aquellas inquietudes Culturales Que tenía un grupo De moriscas Y moriscos Siempre que hablo De la pasión Y con el permiso De Pedro Tenemos que recordar Que salió el germen De muchos moriscos Y moriscas Pero el emblema De la pasión Y el corazón Aunque ya no esté Con nosotros Es nuestro Tristemente desaparecido Polo Como lo conocíamos Y bueno, ahí sigue El elenco de moriscos Y moriscas Dirigido magistralmente Por Pedro Pues que nos hacen Cada Semana Santa De poder decir Que Casarabonela Tiene la mejor representación De la pasión Que hay en España Como ya Dejó alumbrar El país En ese artículo Y fíjate Que esto lo dijo el país En el año 84 Pero decíais Que esto se viene representando Incluso dos años antes En el 82 Con lo cual No, Polo La crea en el 80 Ah, en el 80 Se representa en el 80 Por primera vez 80, 81 Y dejó de representarse En el 82 Entonces, en el 80 Éramos muy amigos Sí Y llegué allí Porque era un animador cultural Era un Como hoy se dice Era un fenómeno Un crack Alguien especial Sí Siempre se van los mejores Eso Parece que es una Una tradición Que sea así Y en este caso Era el mejor Cuatro décadas ya Haciendo esta representación Sí Interrumpidamente Desde el 84 Sí Pero empezó en el 80 Y en el 82 Ya empezamos a hablar Me pidió un guión Que yo elaboraba un guión Total Hice el guión Y yo ensayaba En el Todo el curso 80 y del 84 Y poco antes De que fuera a estrenarse Me dijo Quédate este fin de semana Y ve el ensayo general ¿No? Me quedé Y bueno Pues ya me quedé Para siempre Además Me gusta mucho Sobre todo Porque Claro El escenario Es la misma iglesia Pero jugáis mucho Bueno La acústica de la iglesia También yo creo que envuelve A esta representación Yo creo que la hace también especial A nivel acústico Pero es que jugáis mucho Con la iluminación De las velas Con los sonidos Luego Hay un trabajo ahí De maquillaje De caracterización Brutal Diría yo Y son actores Que siempre hacen Cada año Los mismos papeles O se van rotando Pedro Ya hay varias generaciones Han pasado 44 años 40 para nosotros Y hay varias Muchas generaciones ya Padres e hijos Que se van Substituyendo Se van superponiendo ¿Cuántos actores participan? Pues yo creo Unos 50 Pues en términos Y también hay Mucha gente de fuera Que son moriscos ya De adopción Aquí no le miramos Al can de identidad Ni la procedencia A nadie Todo quien ha querido Estar Y ser En esta función Ha encontrado Su lugar Antonio Una representación De esta caridad De esta magnitud Entiendo que cada Semana Santa Trae a gente de fuera Visitantes Que van buscando Especialmente Oye quiero ir a Casabonela Este domingo Este lunes Este martes De Semana Santa Porque sé lo que voy a ver Y quiero repetir Claro La peculiaridad Que tiene nuestra Semana Santa Es que tenemos Por un lado Que ahora hablaremos De nuestra Semana Santa De nuestros pasos Y de lo que es La representación De la pasión El reclamo Que hace la pasión Para visitar Casabonela En estos tres días Lógicamente Es considerable Y los tres días Pues el aforo Que son unas 250 personas En la iglesia Pues se completa Por eso animo Y aprovecho El gran trabajo Que hacéis De difusión Para todo el que No esté viendo Y tenga ya la inquietud Que a través de la página web De la pasión Que reserve su pase Para tener un Porque se agotan Se agotan La pasión La pasión De Casabonela Tiene web propia Y a través De esa web propia Se puede adquirir Las entradas Se pueden reservar Las entradas Los tres días Se hace la misma representación Es igual No es que un día Para unos pasajes Y otro día para otros No Toda la representación Son tres pases Pero son idénticos Son idénticos Estaba pensando En que Bueno Que dura La duración Que es importante decirlo Dos horas y cuarto Pero si la hiciéramos completa Con todas las escenas Que en algunos momentos Se han hecho Pienso en La Pecadora En Mercaderes En Anad Estaríamos hablando De una representación De tres horas Pero Lleva ya un tiempo Con escenas Que por operatividad Y por descanso Del público Hemos decidido Que aportan Cosas distintas Que están Metidas en otras Con lo cual Por ahora Seguiremos con esta duración Dos horas y cuarto Creo que está bien Y solo lo hace En Semana Santa No ha habido ocasión O oportunidad De disfrutar De una escenificación Tan impresionante Que las imágenes Ya digo Hablan por sí solas En otro momento del año Esto o se ve en Semana Santa O no se ve Exactamente Como es un auto sacramental Se puede representar En cualquier época del año Es una lucha Entre dos poderes El bien y el mal Todos juegan sus bazas O sea El mal está de significado Con toda la crudeza Esta obra No es para Menores Es para mayores Es una obra dura Difícil Compleja Una catequesis moral Y plástica De dos horas y cuartas O sea Cada palabra Tiene un sentido La música Se convierte en el vehículo Que unifica Todas las escenas Las treinta y tantas escenas Música en vivo Música Música de todas las religiones Música elaborada ya Y puesta Que ha sido seleccionada Para Talfí De todas las religiones Hay una teología musical Que se convierte En el gran protagonista De la función O de la representación Pero hay cuatro momentos De música en directo Que ponen los bellos de punto Como es La saeta de Bonela Hijo En el Via Cruci El coro Un coro sacro de Málaga Lumen Lauli Que son magistrales Poniendo sus voces En el santo traslado De Jesús Una vez muerto Al sepulcro Y al final del Calvario también Francisco Mora Una voz blanca Del coro de niños De Almogía Que ya Ya no es blanca Porque ya Lleva cuatro o cinco años Con nosotros Ya es un Más que un adolescente Y ahora con su voz Medio blanca Medio grave Nos pone los bellos de punta También el Calvario Cuando se alzan Las tres cruces Y la novedad Este año Es que hay Una intervención musical Muy destacada Y es nueva La capilla musical Carmen Doloroso Le pondrá sonido En directo A los veinticinco minutos Del Calvario Bueno Impresionante La verdad Que gana Que gana De disfrutar De la pasión De Casarabonela Con esos cincuenta actores Con la música seleccionada Para tal fin Con ese escenario Que supone la iglesia De Santiago Apóstol Ya digo Las imágenes Que hablan por sí solas Pero es que Esto es Un punto Sin duda Un punto fuerte De la Semana Santa De Casarabonela Que se completa Con esas procesiones Con esas tallas Con esas imágenes Esos pasos Que decía El alcalde Antonio Campos Procesiones que van Desde qué día Hasta qué día Antonio Bueno pues Como bien ha dicho Iniciamos con la pasión El domingo De Ramos Quiero agradecer La colaboración Del diputado Y amigo Manuel López Mestanza Diputado de Cultura Que siempre está ahí A la llamada Que se le hace Todos los años Para contribuir Con que la pasión Tenga ese grano De arena Tan necesario Para los municipios Pequeños De parte de la diputación Así que vaya Mi agradecimiento Manuel la verdad Que le pone siempre Mucho corazón A todo lo que hace Y es un gran Apasionado de la cultura Lo digo públicamente De verdad De las personas Que hacen falta Bonito bonito La verdad Que yo también Comparto esa opinión De Manuel Es muy apañado Y empezamos Con el domingo De Ramos Luego lunes Y martes santo La pasión De Casarabonela ¿Y a partir de qué día Comienzan las procesiones Ya en las calles? Miércoles santo Jueves santo Viernes santo Con el santo entierro Y las servitas Y el domingo De resurrección ¿Hay entonces Varias hermandades Y cofradías En Casarabonela? Casarabonela Puede Presumir Gracias Como siempre digo A esa riqueza Asociativa Que tiene Casarabonela Las hermandades Están trabajando Durante todo el año Y les agradezco Ese trabajo Ese pulcritud Que tienen A la hora De ofrecernos Cada día Que le corresponde En nuestras calles Estrechas Sinuosas Y empinadas Que es también Una de las características Que hacen Que la semana santa De Casarabonela Sea muy peculiar Acompaña también A todos nuestros pasos La banda municipal De cornetas y tambores Y también Alguna que otra saeta Que también estará Estará con nosotros En las procesiones Como digo Casarabonela Tiene belleza Cualquier día del año Mira que imagen más bonita Y fíjate que foto Esta es servita Es servita En la iglesia Fíjate El domingo de resurrección En el encuentro Que se hace Con el resucitado Y la reina de los cielos En la plaza Las salidas Las estamos Las estamos viendo Ahora mismo Como digo La semana santa De Casarabonela Es muy peculiar Muy característica Fijaros En las imágenes Porque adentramos Lo que son los pasos En el casco histórico Del municipio Fíjate que yo Siempre de verdad Que lo he dicho Que claro Capitales como Málaga Pues se llevan La fama Es cierto que Málaga Tiene una grandísima Semana santa Pero que hay también Que fijarnos Deberíamos de fijarnos También en el encanto Especial que tiene En algunos municipios La semana santa Que tenemos auténticos Tesoros Que esto es patrimonio También Es cultura Y es patrimonio Y es tradición Y que en el interior De la provincia Tenemos una semana santa Impresionante Y yo creo que Casarabonela Es un buen ejemplo Así que es el potencial Que tiene Málaga No tengo yo que venir Aquí a decirlo En semana santa Porque es de las Pioneras A nivel de España Pero como bien dices El interior Tiene mucha riqueza En todos los ámbitos En el que nos ocupa hoy Pues fijaros En las imágenes Que ya llevamos Vistas de Casarabonela Y como bien digo Que lo peculiar Es de que adentramos Las procesiones En ese casco histórico Casco histórico Donde las calles Pues están prácticamente Los pasos Hechos a medida De las calles Porque no hay Otro Y fijaros el enorme Trabajo que hacen Esos portadores de trono Y esos capataces Para llevar Nuestras imágenes Que son Una maravilla Tenemos Fijaros Fijaros las imágenes Que estamos viendo Ahora La llegada A la iglesia Que impacta Nada más que El ver la virgen De llegar A la puerta De la iglesia Y como digo Invito A que conozcan Casarabonela En Semana Santa No solo En los días De la pasión Sino también A lo largo De la semana Desde el miércoles Hasta el domingo Desde el miércoles Hasta el domingo Comienza todo Con la pasión De Casarabonela El domingo De Ramos No hemos dicho A la hora De la representación Creo ¿no? 8 A las 8 de la tarde Y ya podemos Adquirir nuestras entradas Desde la página web Se trata de una reserva De pase Es un donativo La aportación Que es simbólica Es un donativo Que luego Revierte En Cáritas En la parroquia Y en determinados Asuntos Que necesita la iglesia De reparación De Pedro ponemos en Google Por ejemplo La pasión de Casarabonela Y ya nos sale El enlace De la página web Donde podemos Reservar nuestra entrada Muy bien Además con ese fin También para Cáritas Diosesana Para la obra social De Cáritas Antonio Pues os deseo Una Semana Santa 2024 Pues pletórica Estupenda Y que comencéis Por todo lo alto Con la pasión Y que terminéis También por todo lo alto Con el domingo De resurrección Muchas gracias Diego Quiero finalizar Haciendo también Un agradecimiento Y un recuerdo A nuestro párroco A Germán Que es el primer año Que está con nosotros En Casarabonela Y la verdad Que bueno Que su mano tendida Y su calidad De diálogo Y de colaboración A todo lo que es Las tradiciones De Casarabonela Siempre En el ámbito Desde la parroquia Como máximo responsable De la misma Pues también hay que ponerlo En valor Y es el primer año Que está con nosotros Y la verdad Que muy agradecido Pues damos también La bienvenida Al nuevo párroco De Casarabonela Lo dicho Gran Semana Santa En Casarabonela Este año 2024 Pedro Laya Y Antonio Campos Muchas gracias Por acompañarnos A vosotros Nos vemos muy pronto Seguro Y nos vamos a ir ya Con una recomendación Para todos los que tenéis La televisión De PTV Y también especialmente Nuestra plataforma De televisión Zapi TV Con todos esos canales Que ofrecemos Pues Canal Odisea Estos días está ofreciendo La segunda temporada De la serie documental Planeta Tierra Así que os dejamos Con esta promo Y mañana jueves A las 6 de la tarde En directo Regresamos con más invitados Más reportajes Entrevistas Tertulia Aquí en Málaga TV En el magazín De PTV Gracias por acompañarnos Y hasta mañana Dicen que las segundas partes Nunca son buenas Y puede que tengan razón Porque algunas son Verdaderas obras de arte Una superproducción De la BBC Conducida por el prestigioso Naturalista Débida Tembour Y ganadora De dos premios Emmy Les descubrimos La grandiosidad El esplendor Y las maravillas De la naturaleza Planeta Tierra Solo en Odisea Tierra Sistema de la tarde